Incontenible sabor tropical, resurrección de Cristo Y como, y como lo vas a hacer, y como lo vas a hacer, y como lo vas a hacer Voy a cantarle a Jesucristo, y como lo vas a hacer, y como lo vas a hacer Pero con la orquesta resurrección, y como lo vas a hacer, y como lo vas a hacer Y voy a invitar a los jóvenes de la costa, y como lo vas a hacer, y como lo vas a hacer Y juntos nos vamos pa' el gozo Gózate, gózate Pero con Cristo Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Y cómo, y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a hacer ¿Y cómo lo vas a hacer? Le digo a mi amigo Mardoqueo que toque ese pianito ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? También a mis saxofones ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Mis muchachones de la perdición ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y sabes qué? Mejor nos vamos pa'l mambo El resurrección de Cristo Eso es así Toma, 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 toma El incontenible sabor tropical De resurrección de Cristo Maestro, maestro Háseme la otra rola ¡Susy! ¡Susy! Bueno es alabarte, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozar de tu poder Bueno es alabarte, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozar de tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande es tu gloria En esta hora la gloria es para Él Para Él Para Él Para Él Para Él En esta hora la gloria es para Él Para Él Para él, para él, para él... En esta hora la gloria es para él Para siempre y por la eternidad En este grupo la gloria es para él Para él, para él, para él En este grupo la gloria es para él Ahora y por la eternidad Para, para, él, él, para, él, él, para, él, él, para, él, él En este grupo la gloria es para él, ahora y por la eternidad Sábana, bala, 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 papá Un mundo libre, sabor y tropical De resurrección de Cristo Pero que sabor Si quieres gozo canta, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Desde Pacanal 2, Boca Costa, el incontenible sabor Resurrección de Cristo Resurrección de Cristo Resurrección de Cristo